hola amigos a cover plan reportándose nuevamente y bienvenidos a un nuevo capítulo de proyecto andora san diego comic con 2015 bueno pues que vamos a ver para esta segunda mitad de año y casi a principios del próximo pues bueno comencemos primero los aira los los cuales tienen estén buenos nuevamente hasbro los va a lanzar pero con una gama de colores muy al estilo de la generación 2 así es esos capítulos de generación 1 que los medios reeditaron con secuencias este este de computadora que salieron aquí en el año 95 pero bueno eso es otra historia bueno pues podemos ver que la gama de colores que tienen los air bots es muy llamativa y estamos viendo aquí a lo que es skydive a este raid y a firefly este a slingshot a silver ball y bueno pues está el agregado que es este power glide pero lo interesante de aquí es que afortunadamente y a la vez desafortunadamente alfa bravo no aparece en este equipo que es lo bueno lo malo es que desafortunadamente tuvimos que esperar a que slingshot apareciera pero con una gama de generación 2 creo que esto no fue como que muy justo por parte de hasbro ya que nos obligó de alguna manera a conseguir la figura en tiendas exclusivas pero bueno aquí podemos ver este como como los air al box este tienen sus distintos colores los cuales son muy llamativos aquí vemos a skydive que la gama de colores que tiene va del gris al azul podemos ver a este air raid que van del color este blanco al azul en su modo vehículo en modo robot pues ya lo acaban de ver con unos tonos de color este gris a este firefly que realmente su gama de colores no cambió muchísimo esta excepción de unos tonos en color este gris que tiene por el cuerpo obviamente el modo rojo avión casi no cambió el color a excepción de un decorado que tiene en las alas y lo que es este slingshot sus colores van más apegados a un color dorado con algo de azul turquesa y claro está tenemos al líder de los air albots que es silver ball que claro está podemos ver que en modo robot sus colores van del azul al rojo al rojo y obviamente en el modo vehículo va un color este por decirlo de alguna manera este azul y rojo muy muy bonito y claro está el agregado como ya dije power glide que sus colores van del color gris al rojo sinceramente yo creo que estas figuras se ven muy interesantes pero la verdad no veo la razón de que hayan o que más bueno no veo la razón por las cuales por la cual hasbro las haya tenido que volver a sacar con una distinta gama de colores y se va a volver a repetir lo mismo que comenté en el capítulo anterior de proyecto tondora pero en un momento lo tomó pero continuamos y bueno lo segundo en la lista son los stormtikons los cuales pues este también tienen sus colores de la generación 2 y también así como los air albots este tienen colores muy llamativos el escudo también es muy al estilo de la generación 2 y claro está este podemos ver prácticamente a lo que es este breakdown con unos colores este un color azul con negro una línea morada en la parte baja se ve interesante sinceramente tenemos a dead end que tiene un color prácticamente rojizo y obviamente en lo que es este el cofre también se ve el escudo de séptico aunque la verdad se me hace muy llamativo y tenemos este a will rider que está en un color dorado con negro y también ahí podemos ahí podemos ver claramente lo que es el escudo de séptico de la generación 2 en color dorado muy muy bonito y claro está seguimos con este drag strip que sus colores van del negro al amarillo y tirándole también a un color este azul muy bonito de hecho creo que el que me agradó más en colores fue drag strip y claro está tenemos a motor master que también sus colores son muy llamativos que van del morado al azul al color color rojo muy interesante pero bueno si he de dar una opinión sinceramente no le veo mucho caso a que hasbro haya vuelto a sacar estas figuras con una gama de colores totalmente diferentes diciendo que son de generación 2 creo que aquí pudieron haber creado dos nuevos gestals y créanme que esto hubiera ayudado muchísimo a hasbro pero por cuestiones de ahora sí que de recorte de presupuestos pues tienen que reutilizar moldes algo que ya comenté en el capítulo anterior y claro está está este blackjack que es este la figura clase legends que va con los con los stanticons en el cual se coloca en el pecho de este motor master muy bien pues bueno los combaticons realmente ya los vimos este en lo que fue la bot con pero creo que vale la pena que mencione esto ya que hace unos días una semana antes de que comenzara la comic con esta cara este es y es un rumor todavía no lo tomen como un hecho absoluto pero de todas maneras vale la pena comentar esto según dicen y corrió un rumor muy fuerte este con tacara de que bueno todos sabemos que tacara va a sacar su versión también de los este combaticons con los colores más apegados a la generación 1 pero que es lo que lo hace más interesante bueno recordarán a blas of que este combaticón este su molde está basado en el de firefly bueno pues resulta de que tacara tiene planes de rehacer todo el molde y hacer a blas of tal y como es este de generación 1 pero obviamente actualizado el modelo si esto llega a pasar estos combaticons realmente van a valer mucho la pena de ser adquiridos este de vortex pues no se podría decir mucho pero pues se va aprovechar el molde afortunadamente tacara no está abusando tanto de los moldes como lo está haciendo hasbro ahorita pero bueno ese es un rumor así que vamos a esperar en un par de días a ver qué es lo que se dice bueno lo siguiente de la lista pues si amigos victorium el famoso gestal que fue creado a partir de fans por votación y bueno híjoles nuevamente tengo sentimientos encontrados con este gestal pero bueno vamos al punto primero todos sabemos de man de antemano que todas son fembots pero la estética no es tal cual sino que nuevamente agarraron este reutilizaron los moldes este y los repintaron y les pusieron nuevas cabezas entonces híjoles tengo así como que tengo mis dudas pero mejor voy a seguir y al final este al final este seguiré comentando lo que pienso de victorium bueno tenemos más que nada que es pyra magna que está basado en el molde de hotspot y por obvias razones es la líder del equipo que todavía este equipo no tiene nombre o si ya lo tiene no lo he sabido encontrar tenemos a las gemelas que es storm clash y sky burst que están basadas en el molde de alfa bravo claro está tenemos a jump string que está basada en el molde de break down y este dust tube en dead end y obviamente tenemos la pequeña moto que es luz que está basada en group y bueno la verdad todas son fembots y a la vez se fusionan para crear a este gestal victorium lo cual me llama la atención es la cabeza la cabeza en modo gestal me encanta se ve interesante la espada también me encanta se ve muy orgánica sinceramente pero sin dejar de ser algo mecánico es lo que me encanta de esta figura ahora lo malo lo malo es que vuelven a reutilizar los moldes de de otros este personajes anteriores y lo peor de todo es que agarran y vuelven a utilizar el molde de alfa bravo en dos personajes total bueno teóricamente diferentes en bueno en no sé psicológicamente vamos a ponerlo de esta manera la gama de colores híjoles no me convence mucho o sea pero sería la primera vez que estamos viendo un equipo de este un equipo de autobots porque la verdad es así que comparten una misma gama de colores sinceramente pero los colores no me convencen del todo la cuestión aquí es que siento que hasbro desaprovechó la oportunidad para realmente crear algo nuevo algo novedoso porque vean nada más los moldes como ya lo mencioné están basados en personajes este que ya salieron recientemente en figuras repintados y remoldeados a su vez cuando tuvieron la oportunidad de crear verdaderas fanbots como este bueno vamos a ponerlo así si vemos a lo que es arcy wing blade y cromia este en modo vehículo no no uno no nota que es realmente sean fanbots pero ya constan en modo robots en modo robot ya podemos ver toda la estética femenina que tienen las figuras aquí desafortunadamente hasbro yo siento que de alguna manera falló horriblemente este en ese punto pudieron haber entregado algo verdaderamente bueno pero vuelvo a decir desafortunadamente los recortes de presupuesto pues le empiezan a limitar realmente la ahora sí que limitan de alguna manera las líneas y la verdad no sé si esto les va a seguir funcionando a futuro la verdad porque si sigue así la tendencia pues de alguna manera para mí van a perder hasta cierto punto de vista van a perder chiste para mí los transformers porque ya conozco prácticamente la transformación de la mayor parte de las figuras y para mí ya tener otra vez la misma figura y otra vez la misma figura y otra vez la misma figura pierde chiste solamente fíjense no mencioné optimus máximus porque ya saben que también todos los personajes la mayor parte están basados en lo que es este ya figuras este recién salidas dios hasbro fallaste ahí en ese punto es mi opinión de lo que yo es esa es mi opinión de victorio y de este nuevo equipo de fenbots pero bueno que podemos hacer muy bien pues algo que apareció es este scattershot que es el líder de los technobots recordarán que hace varios meses atrás se había filtrado una lista en la cual mencionaba que los este technobots eran iban a ser unas este figuras que iban a ser fabricadas y al parecer pues ya presentaron al primero que es scattershot lo único híjoles el es otro remoldeado del este de silver ball este la cabeza en modo robot es totalmente diferente pero cuando lo muestran en modo gestal la cabeza es de superior híjoles ahí sí como que no me gustó la verdad me molestó eso yo dije porque hicieron eso tenía nuevamente la oportunidad porque no remoldearon la cabeza como la de este computron si hubieran hecho eso créanme que esta figura al menos hubiera valido realmente la pena pero como a mí me gustan de alguna manera los technobots pues si tengo la intención de comprar a scattershot en cuanto salga a la venta todavía es no sé si sea ya sea un modelo final yo pienso que todavía es un prototipo y todavía hay una posibilidad de que esa cabeza la puedan cambiar y colocar en la que es este más apegada a la de computron en dado caso que no espero que las terceras compañías hagan un upgrade para cambiarle la cabeza y hacerlo más apegado al computron de generación uno yo espero eso pero también posiblemente tacara haga ese milagro ahora yo estoy seguro que computron va a salir a posiblemente a finales de año o principios del año que viene entonces obviamente muchos vamos a ver ya todos lo estamos pensando van a volver a agarrar moldes diferentes es bueno van a volver a agarrar los mismos moldes y los van a repintar pero yo estoy siempre según 100% seguro que si tacara interviene ahí muy posiblemente este fíjese no me acuerdo el nombre de la moto pero si la sacan en versión tacara que es muy probable en cuestión de computron esa va a ser la moto de los tecnobots este el este carro este creo que se llama creo que es el único que me recuerdo el otro que acuerdo su nombre que es light speed seguramente van a agarrar el modelo el moldete de en este el otro tecnobot que era como un taladro gigante yo estoy seguro que o agarran a uno de los este como se un a este nuevo molde de los protecto bots que es esa tanqueta swat o agarran a este a brown de los combaticons que apenas este ya va a salir a la venta y obviamente lo que es este el la otra nave que también se me olvidó su nombre posiblemente retomen alguno de los air albots para colocarlo ahí entonces yo estoy seguro que hay ya iban a agarrarse un poquito para hacer este a los tecnobots y la verdad pues si o si me creo que son los que si me atrevería a conseguir lo más rápidamente posible ya que para mí es una de esas pocas figuras que realmente valen la bueno es una de las pocas figuras que compraría realmente aparte de skydinks porque se me encanta pero bueno pues qué es lo que sigue ediciones platinum bueno amigos pues creo que ya algunas ediciones platinum ya salieron a la venta obviamente tenemos aquí a los famosos congets que está aquí ran está ramjet está este cómo se llama el otro ay dios mío lo malo de que te sabes la mayor parte de los nombres si se te olvidan está este ramjet está trust el ay el azul se me olvidó cómo se llama vaya memoria que tengo pero bueno después tenemos a lo que es este blaster y perceptor que también este creo que ya van a salir a la venta próximamente o no sé si ya salieron y pues bueno esta es una perfecta oportunidad para aquellos amantes de generación 1 o los que son de mi época pues hacerse de estas figuras que valen muchísimo la pena y que nos traen muchos recuerdos de nuestra infancia y claro está está tripticon que híjoles la verdad nadie esperaba que esta figura la sacaran en edición platinum y sinceramente es aquellos que tengan su metroplex anchor pues ya van a tener este a su némesis para que puedan ahora sí que tenerlos juntos y recrear este aquellas legendarias y destructivas batallas que se llevaban a cabo en la generación 1 esto así es realmente recordar nuestra infancia bueno de titan wars pues miren corrió una imagen pero no estoy 100% seguro que ésta sea pero pues sería un aproximado y pues bueno titan wars comenzará el próximo año y podemos ver aquí a blaster que en esta imagen lo podemos ver en sus tres modalidades ya es un triple changer vean nada más que va de robot a grabadora a una pequeña base aparte de que parece que a blaster se le dio la modalidad de ser un headmaster o sea es interesante y es tratar de utilizar el molde de otra bueno no utilizar molde es una manera de utilizar este personaje de otra forma y realmente me parece interesante vamos a ver de hecho no sé de qué tamaño vaya a ser lo más seguro es que vaya a ser un clase voyager pero pues vamos a ver cómo 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 esto funciona este lo que bueno nos vamos a enterar de esto próximamente tal vez a finales de años ya sepamos un poco más de la línea de titan wars y bueno ya casi para terminar pues hasbro y machinima pues como lo saben ya están en planes de hacer una nueva serie de animación de este de los transformers que está basada en la actual línea de juguetes y en los cómics de idw de combiner wars y lo interesante es que esta serie va a estar dirigida a un público más adulto adolescentes y adultos y entonces de alguna manera parece que no me gustaría adelantar realmente las cosas porque a lo mejor la emoción nos podría ganar y podríamos decir estamos esperando una buena serie interesante y todo eso y a la menor podría resultar ser un chasco yo espero que no porque saben que la mayor parte de las series que han salido en los últimos años de transformers han estado más dedicadas a un público infantil entonces muy posiblemente tengamos algo verdaderamente bueno en puerta una serie que va a estar muy bien escrita va a estar muy bien dirigida vamos a ver tal cual como deberían ser las cosas en transformers en una serie de transformers como nosotros la quisiéramos no voy a decir que la voy a comparar con bisguards porque sería una blasfemia pero si vemos un poquito bisguards realmente esa serie no era realmente para niños esa serie si era para adolescentes y adultos ya que muchos de los temas que se tocaban ahí si estaban levemente subidos de tono nada más no puedo decir este algo no puedo hacer una afirmación más exacta este más precisa pero bueno ahora ahora sí lo último que me lo que puedo concluir de en esta cuestión es miren el próximo año se celebra el 20 aniversario de guerra de bestias que aquí la recordamos muy cariñosamente con ese nombre o bisguards como ustedes les acomode recordar la serie entonces a mí lo que me preocupa es que espero espero yo que hasbro no vaya a meter la pata el no darles una celebración digna al 20 aniversario de bisguards porque esto lo digo porque de alguna manera hasbro está muy enfocado y va a ir todo con todo con la línea titan wars y entonces posiblemente no se va a enfocar mucho este al 20 aniversario de bisguards ahorita lo único que ha logrado hacer ahorita takara tommy es que mostró este muy levemente un modelo por computadora de su próximo masterpiece que va a ser optimus primitivo el cual yo creo que va a ser una figura verdaderamente cotizada en el momento en que se empiece a anunciar ya ya estoy viendo cómo todos vamos a estar anhelando esa figura bueno amigos pues sinceramente ya no tengo nada más que decir realmente la san diego comic con nos mostró cosas interesantes no tantas para esta segunda mitad del año y principios del que sigue pero este todo puede suceder puede haber cambios en los próximos meses nos vamos a enterar más de cómo va a ir esta serie de esta nueva serie de transformers el próximo año a lo mejor ya se dice más concretamente cómo van a estar los diseños y nos van a enseñar más cosas está en cuestión de la serie este vamos a esperar a ver qué más nos van a revelar de la línea titan wars y pues bueno vamos a ver qué es lo que ocurre en esta segunda mitad del año y el próximo en cuestión de transformers bueno amigos pues ya no tengo nada más que decir esperen el próximo capítulo de proyecto endora y sin más que decir over prime fuera bye